y está muy arriba. Atentos al robo de balón, la tiene el Rolán, ¡gol! ¡Gol! El despiste lo aprovecha Diego Rolán en el minuto 17 para 18 de la primera parte. Reacciona el Málaga, ahí tenéis a los aficionados del Málaga, tercer gol en la liga. Del ex del Burdeos, el uruguayo Diego Rolán, que celebra mirando al suelo el gol del empate. Error ahí de Toni Kroos, cómo lo aprovecha Keiko para meter el centro y qué bien amortigua para...